hola muchachos esta información es interesante porque las universidades pueden aportar bastante herramientas y han aportado en chile en tecnología entre ellos por ejemplo han trabajado en mini satélite y han trabajado también toda la parte cibernética y la empresa lo que martín y que no hub chile la desafío para mejorar los exoqueletos fortins la empresa de lo que más y que no hub chile lanzarán el desafío fuerte que busca desarrollar mejoras técnicas expandir las funciones e incorporar nuevas aplicaciones al exoqueleto industrial forte de la empresa americana a través del proyecto de investigación de universidades chilenas ligada al programa nueva ingeniería para el año 2030 ese tipo de exoqueleto que también usted en la pantalla que lanzó la empresa local martín puede ser usada tanto para soldados como para civiles y eso lo hace muy interesante según el estudio de la universidad de michigan o eeuu la invención permite llevar hasta 20 kilogramos de carga sobre el cuerpo sin producir tanto de gaste corporal como también tendría el uso de el implemento la estructura fue diseñada con un sistema llamado dispositivo de liberación de estrés para las rodillas que se carga y da impulso en las piernas cuando el cuerpo carga objeto de objetos pesados el exoqueleto tiene un peso de 12 kilos que no causa impacto en el usuario gracias al diseño de la estructura hasta el momento se conoce la fecha de lanzamiento eso incluso está en la cuenta twitter oficial de cierta forma de ellos donde se habla de este tipo de material radio técnico por supuesto que si buscar resolver problemas y desarrollar mejora del exoqueleto son algunas las capacidades que tienen que tener la universidad chilenas o las facultades de ingeniería que participen o contribuyan de cierta forma en este tipo de investigación especialmente estudiantes e investigadores chilenos además de esto se espera la realización de actividades de implicación que puedan llevar al desarrollo de mejoras de este exoqueleto que estoy colocando en la pantalla diseño y también de la aplicabilidad de cierta forma de forte a otras industrias hay que recordar que esto no es solamente de uso militar el desafío que tiene chile o las facultades es especialmente que las carreras pueden invertir en ingeniería civil que sea que puedan beneficiarse de este tipo de desarrollo o de este tipo de proyecto individual o en conjunto el n y 2030 en cualquier de sus fases o convocatoria tengan un equipo de trabajo que pueda velar por el cumplimiento de las promesas y también de dicho programa la postulación y la evaluación de la selección para postular a desafío forte se debe descargar completamente el formulario disponible en el sitio web que no pago chile ahí está el formulario incluso la propuesta es súper interesante esto porque tiene trabajando hace muchos años este tipo de material especialmente lo exoqueleto ya porque porque se da la opción de que el soldado pueda tener mayores capacidades de desplazarse no solamente con mayores capacidades de desarrollar o tener de cierta forma más carga en el cuerpo ya no es fácil llevar una mochila de más de 40 kilos imagínense de en lugares complejos de cierta forma faculta a los soldados poder portar mayores materiales sin tener grandes desgastes de su cuerpo normalmente los paracaidistas ya pueden llegar fácilmente una 60 a 70 libras en carga y así que felicidades porque esto en proyectos de tecnología esto significa transferencia tecnológica para chile así que vamos a ver qué pasa con la universidad si la universidad chilena de hecho pequeños nanobox han trabajado también el tema satelital que va a ser parte de chile se está trabajando junto a proyectos también con la universidad mar entre ellos la universidad católica y otras universidades hay varios proyectos de desarrollo tecnológico en chile que la mayoría desgraciadamente las personas no conoce pero chile con todas sus facultades ha podido lograr ser o implementar ciertos materiales tecnológicos de desarrollo en tecnología esto es un proyecto estamos hablando la empresa lo que el martín no cualquier empresa no estamos hablando de una empresa amateur estamos hablando de una empresa que tiene a carácter global hoy día un desarrollo muy interesante